Para probar nuestros fusibles de manera efectiva, pondremos nuestro multímetro en la escala de continuidad, que es ese símbolo de diodos y el símbolo de sonido, al estar ahí, nos marcará un 1 el multímetro. Enseguida pondremos las dos puntas de prueba del multímetro en los puntos de prueba del fusible, que son esos dos puntitos que se ven arriba, a un lado de cada número. Ahí está, estamos haciendo contacto, si el fusible está bien, nuestro multímetro nos va a marcar una numeración de ceros, y va a hacer un bip, y si no, si está mal, se va a quedar en un 1 y no va a hacer un sonido. Entonces, esta es la manera más fácil de probar tus fusibles del auto, ya sea que tengan corriente o que no tengan corriente. Suscríbete a Electrónica Automotriz desde Cero en YouTube, Autoelectrónica TV en Facebook, y Doctor Mecánica en TikTok, y nos vemos hasta otro video.